Me da mucho coraje que siempre que quiero cantar una de sus canciones, no puedo porque canta como 18 tonos arriba de lo que canto yo. ¿Por qué canta hasta acá? Pero si quieres nos acomodamos el tono que cantas tú, tú no tienes ningún problema. No, no, no. ¡Vá a pepe! ¡Corte, señor! ¡Corte, señor! ¡Corte, señor! ¡No, no! Oigan, amigos, tenemos aquí unas paletitas que dicen nunca, y acá dice nunca digas nunca. Este es un juego muy simple. Se llama... Con la zona Rolando lo estaba chupando ahorita, ya que usted no existe una paletita. No, no se come, Rolando. No se come. Fíjate que este juego es muy simple y muy bonito porque básicamente digo preguntas y voy a preguntar, yo nunca, nunca, por ejemplo, he atropellado un perro. Si nunca has atropellado a un perro, pues le haces así, ¿no? Pero si sí, vas a decir, nunca digas nunca y haces cara de culpable, ¿ok? No vamos a juzgar a nadie. Ahí va, la primera pregunta es, yo nunca, nunca me he emborrachado y le he llamado a mi ex novia a medianoche. Todos tenemos que... Todos contestan... Ah, tú sí le hablaste a tu ex a medianoche. Nunca digas nunca. ¿Estando casado? ¿Sí? Tu esposa puede estar viendo el programa, pero no... Sí, ya no estoy casado. ¡Ah! Eso no sabía. Eso está diciendo. Ah, por el corazón. Yo dije, qué valiente. Ah, ¿no? ¿Está bien? Siguiente pregunta, chicos. Yo nunca, nunca he hecho un trío y no musical. ¿Tran allá unas carcajadas? Hacer tequila, señor. Hacer tequila. ¿Les creemos todos? Sí, señor. Claro que sí. Qué bueno que yo no estoy jugando, ¿eh? Ah, claro que sí. Ah, claro que sí. Ah, claro que sí. Es una mentira, gente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este, Rolando. No, no, no se define. O sea, ¿tú sí, Rolando? Somos seis. Oscar. No nada más yo. Oscar. ¿Estás forchata o cómo estuvo? A ver, dije, nunca han hecho un trío y tú dijiste nunca. Ah, yo dije nunca. Claro. Muy bien. Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he metido a una mujer a la habitación del hotel después de un concierto. Ahí veo que ya se están abriendo. Seis de los siete integrantes se están abriendo. O sea que... ¿Te enamoraste de un afán o fue nomás una noche casual? ¿Qué ha pasado? Obviamente hasta mi esposa o exesposa llegó a entrar conmigo. Tú no dijiste qué tipo de mujer. ¿Qué pusiste, Adrián? O sea que sí. ¿Cómo se llamaba? Maldito. Pues, bueno... Esto fue ya... No te pongas nervioso. No, no, no. Ya se te fue la sonrisa. No, no, ya. Te borró la sonrisa. ¡La sonrisa! Para aclarar, para aclarar. A ver, antes de que... Dale, dale. No, no, no. Otro tequila más. Otro tequila más. Tequila. ¡Un, dos, tres! ¡Tequila! Ahora sí, Adrián. Este programa nada más se mira aquí en Los Ángeles. Aquí nadie lo ve. Nada más en Los Ángeles. Nada más en Los Ángeles. Antes de entrar con Primavera. ¿En otro grupo? Sí, en otro grupo con Emilio Navaira que en paz descanse. Yo tocado con él. Ah, yo pensé que lo habías metido. No, no, no. Tocabas con Emilio Navaira. Sí. Y metíamos Mujeres Real. ¿Tú y Emilio? No, no, pues yo y los demás no sé. ¿El mismo cuarto? No, no, no. Cada quien tiene su cuarto. Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca... ...he charoleado, charoleado, diciendo que soy famoso para quitarme una infracción de tránsito. Rolando. ¿Pometí una infracción hoy? ¿Y qué le dijiste? ¿Necesito? No, no. ¿No te reconoció? Me conoció el tránsito. Ahí le voy a dar boletos para el próximo evento, jefe. Me conoció el tránsito. ¿Te reconoció el tránsito? Me conoció, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿En Juárez? ¿Qué le dijiste? Sí, pues conjunto Primavera. Dame champú. A ver, esa cara, ¿por qué no la va a reconocer? Es que sí, de verdad. Tienes una cara muy icónica. Estamos a la orden. ¿Y entonces te dejó ir el cuate? Sí, me dejó ir en el concierto que tuvimos por ahí en Juárez próximo. ¿Y te mochaste? Tienes cuatro boletitos ahí de cortesía. ¡Qué belleza! Oye, fíjate, esto no tiene nada que ver con lo de Nunca, Nunca, pero ustedes antes de ser el conjunto Primavera pertenecían a otros géneros. Ellos no solamente tocaban música regional mexicana, estilo chihuahuense, sino que empezaron en un grupo, una boy band como New Kids on the Block, pero era el conjunto Primavera. Miren, así se veían en aquel entonces. Ahí está. No se llamaba Primavera, se llamaba PBA. Pero, Tony no me va a dejar mentir, esto evolucionó al rock pesado. Se fueron, ¿no? Después no fuimos a ese género. Es que era muy cansado para las cuerdas. Y por eso, pues, eran fans de Metallica. Y, mira, ahí está el conjunto Primavera en aquella etapa de rock. Bueno, André. Qué cosa más. Oye, le decía, hace otra pregunta, pero es que yo soy adicto a su música. Me da mucho coraje que siempre que quiero cantar una de sus canciones, no puedo, porque canta como 18 tonos arriba de lo que canto yo. ¿Por qué canta hasta acá? Pero si quieres nos acomodamos el tono que cantas tú, pues no tiene ningún problema. Sí, sí, que canta, que canta, que canta, que canta, señor. Sí, que canta, señor. A ver, todavía no. Es de Chihuahua, ¿no es de Chihuahua? Canta. Mira, para mandar a Corte Comercial, ¿por qué no te echas el coro de la que tú quieras? Más conocida, Quiero Estar Loco. Quiero Estar Loco, porque necesito decirte. A ver, usted, por favor, no le vaya a cambiar. Vamos a una pausita pequeña, pero aquí sigue, mamá, sigue el conjunto Primavera. A ver si se acuerdan de esta. Y más adelante van a cantar un éxito de Espinosa Paz. Quiero Estar Loco, y evitar la realidad que hoy me mata. Y más adelante van a cantar un éxito de Espinosa Paz.